Puc pide un impuesto para que Madrid compense al resto de España por ser capital. Claro, y Barcelona al resto de Cataluña, y las capitales de provincia a sus pueblos. Chimo Puc, el comunista presidente de la Comunidad Valenciana, que triste la deriva de esta tierra, ha dicho que hay que aprobar un impuesto para que Madrid compense al resto de España por ser la capital de España. La chorrada del día, porque lo que ha dicho Chimo Puc es una chorrada de las gordas. Y es que si Madrid ha de compensar al resto de España por ser la capital. ¿Qué hacemos con la ciudad de Valencia? ¿No debería compensar al resto de la Comunidad Valenciana? Por no hablar de Barcelona con el resto de Cataluña, y de Sevilla con el resto de Andalucía. Y ya puestos, ¿no deberían compensar las capitales de provincia al resto de las poblaciones de esas provincias por ser la capital? Pero podríamos seguir, ¿qué hacemos con las capitales de comarcas o con las capitales de los partidos judiciales? ¿No deberían compensar al resto de localidades? Dicho, ¿una chorrada populista de Chimo Puc? Y dentro de las mismas localidades, ¿no deberían compensar los barrios más céntricos o comerciales a los que no lo son? Poco más hay que añadir. Solo decir que esta izquierda rabiosa, y cada vez más asquerosa, tiene un odio hacia Madrid porque Madrid representa la libertad frente al comunismo que esta gente nos quiere imponer, y no saben cómo hacerlo. ¡Gracias!